Y ojo a esto, un hombre fue capturado mientras intentaba retirar 150 millones de pesos suplantando las huellas digitales del titular de la cuenta. Se trataría del contador de la víctima. Al notar las irregularidades, empleados del banco dieron aviso a las autoridades. Insólito. Un hombre fue capturado por la policía en Puente Heranda, Bogotá, cuando pretendía retirar de una entidad bancaria 150 millones de pesos suplantando la identidad de su víctima. ¿Cómo lo hizo? Nos manifiestan que un ciudadano sospechoso está tratando de realizar un retiro de una alta suma de dinero, motivo por el cual la patrulla que es requerida inmediatamente le solicita que se identifique. Los funcionarios del banco dudaron del documento presentado. La policía por medio de una PDA le tomó las huellas, con la sorpresa de que solo un dedo coincidía con la identidad que estaba presentando, los demás no. Es por esto que pasamos a una revista física de sus manos, en donde encontramos al parecer un polímero, una cinta especial, ya lo definirá las investigaciones, y tenía las huellas dactilares de otro ciudadano. El delincuente resultó ser el contador de su víctima, motivo por el cual tenía acceso a su identificación, firma y huella. La policía de Bogotá mencionó que este es el primer caso de suplantación bajo esta modalidad que sucede en la ciudad.